La pandemia ha dejado una huella profunda en varios aspectos. Una especie de recalibración en nuestra forma de vida que ha modificado la manera en que nos relacionamos con los demás. Uno de estos grandes cambios se liga al crecimiento de la interacción digital entre personas. Un fenómeno que por otro lado provoca un aumento en casos de ciberacoso entre menores de edad. Uno de cada seis niños de entre 11 y 15 años afirmaron haber sido acosados en Internet. La cifra se desprende de un estudio sobre 44 países, relevado en 2022 por la Organización Mundial de la Salud, y cuyos resultados fueron publicados el miércoles. Aunque las tendencias a lo largo del tiempo en el acoso escolar se han mantenido estables desde 2014 en adelante, podemos ver que ha habido un ligero aumento en la prevalencia del ciberacoso desde 2018 hasta 2022. El estudio se basa en cuestionarios con 279.000 niños y adolescentes en Europa, Asia Central y Canadá. En la mayoría de los territorios, el acoso cibernético alcanza su punto culminante a los 11 años para los niños y a los 13 para las niñas. Cuando nos fijamos en la perpetración del acoso cibernético, podemos ver que el 12% de los adolescentes diría que han acosado cibernéticamente a otros en el último par de meses. Y aquí podemos ver una diferencia de género, donde cuando juntamos todos estos datos, podemos ver que en general esta prevalencia es un poco más alta entre los niños que entre las niñas. El informe señala que el acoso físico se ha mantenido estable respecto a la anterior edición. La OMS subraya que la pandemia de coronavirus ha cambiado la forma en la que los adolescentes interactúan. Durante el COVID acabaron pasando aún más tiempo en sus dispositivos electrónicos, ya que toda la escolarización ha tenido lugar allí, toda la interacción con los amigos ha tenido lugar allí. Así que nuestra explicación realmente se centra en este efecto arrastre del COVID. El informe concluye que es necesario invertir más en monitorear las diferentes formas de violencia. A su vez pide regular las redes sociales para limitar la exposición al acoso cibernético.